Los arrecifes de coral representan algunos de los ecosistemas de mayor diversidad biológica del planeta, albergando aproximadamente el 25% de las especies marinas que existen hoy en día. Sin embargo, actividades humanas como el desarrollo de las zonas costeras, la pesca excesiva con métodos destructivos y la contaminación, han contribuido a una pérdida global de más del 10% de estos valiosos ecosistemas y el cambio climático contribuirá aún más a la degradación de los corales en las próximas décadas. Los Scouts Submarinos, pertenecientes a la asociación Scout Kiarakan Pramuka, Indonesia, desarrollan un proyecto llamado Scouts Coral Restoration, con el apoyo de la Fundación Scout Mundial mediante el Fondo de Apoyo de Mensajeros de la Paz. Durante las actividades que se desarrollaron en febrero de 2012, los participantes Scout, junto a jóvenes no Scout de la zona, aprendieron a bucear obteniendo el certificado Open Water Diver de la Asociación Indonesia de Deportes Subacuáticos, el cual los acredita como buceadores en aguas abiertas, al mismo tiempo que realizaron talleres sobre la reconstrucción y conservación de los arrecifes de coral, aumentando su sensibilización con el medio ambiente submarino. En marzo de 2012, también realizaron un taller con la ayuda del experto del Instituto Tecnológico relacionado con la siembra y la conservación de los arrecifes de coral, adquiriendo así nuevas estabilidades bajo el agua y ampliando su conocimiento científico. Además de la formación y el taller, los miembros del proyecto Scout Coral Restoration también realizaron acciones concretas para el desarrollo de los arrecifes de coral artificiales. El objetivo es poder plantar bajo el agua 40 bloques de 100 corales y se realizará en 4 veces y en 4 niveles. Para aquellos que quieran participar en el buceo y la plantación de los arrecifes en vivo, pueden visitar Pasir Puti, en las costas de Indonesia. Al igual que los Scouts de Indonesia, que son las nuevas generaciones de la nación, también los buenos Scouts vamos a amar y cuidar los océanos para crear la paz y un mundo mejor. Porque somos Scouts, mensajeros de la paz.